No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Traiéndoles un nuevo gameplay y es FIFA World, bueno beta Bueno Este juego es gratis Lo pueden encontrar en Origin Es como tipo Steam Yo creo que ustedes deben conocer y si no conocen Busquenlo o si no se pueden ir a Google o a cualquier buscador Que usen y bueno ponen Descargar FIFA World y ya Lo tienen el juego, es totalmente gratis Es de Electronic Arts como pudieron ver Y bueno Como se llama este juego Esta muy muy bueno, tiene muy buena resolución Aunque a mi computadora no le puedo poner Lo máximo claro Pero no, ustedes tienen que jugarlo Y bueno, aunque no me gusta mucho a mi El fútbol, pero bueno Vamos a jugar un poco Como pueden ver, soy nivel 6 Y bueno, vamos a jugar un poco Lo que es de temporadas de un jugador Vamos a jugar un partido nada más para mostrarles Como es el juego, me gusta mucho Tal vez, pero solo tal vez Alguna temporada nueva Para subirla desde el principio A Youtube, sea pierda, gane, lo que sea Voy a estar ahí Como pueden ver, acá esta el historial de partidos De los que he ganado o perdido El ultimo que jugué fue contra Tijuana Y fue 3-0 que le gané Otro que fue 1-0 Otro que fue 1-0 Otro que fue 1-0 Otro que le gané 9-0 Otro que lo golea El maldito ese Pero bueno A ver Como pueden ver aquí Mi equipo esta conformado por varios jugadores De diferentes equipos También de países De otros países Por ejemplo este es de Barcelona Y como se llama Que es uno de los niveles más altos Como pueden ver, 79 En cambio los otros son 60, 66, 64, así No estoy seguro porque son estas cosas Debe ser bronze o algo así Porque esta doradito de ser oro No estoy seguro Pero bueno Después acá están los otros jugadores Que me dieron Que son como suplentes Por así decirlo Cada uno con su especialidad Todas esas cosas Son defensas, atacantes Y esas cosas Esas cosas Y bueno A ver Vamos a empezar con el partido Que equipo me toca A ver A ver Dice Jack Bialystok De Polonia A ver Vamos a ver Este es nivel 2 dice El nivel del tipo de juego O sea por ejemplo Es del 1 al 5 En las estrellitas de ahí Yo he jugado del 2 y 3 Normalmente me saben tocar así Pero bueno Vamos a ver Que tal nos va Acá como pueden ver Es como cualquier juego de fútbol No eliges tu camiseta Visitante local Pero voy a poner visitante Y acá también visitante Con la negra Que ellos van Bueno A ver Vamos a ver Por si acaso esto lo estoy jugando con mando Y como se llama Se me paraba colgando Se me paraba colgando Mimando Si se acuerdan del En el príncipe de persianas Que se paraba pagando Toda esa cosa Espero que acá no se me apague Los partidos que quedan Mario A ver Seguramente con mayor tranquilidad El mayor de los objetivos Lo han conseguido El ascenso es suyo Pero un punto Les da el título de división Si Y yo creo que lo van a intentar Porque realmente lo han hecho bien Durante toda la temporada Y estos partidos finales A lo mejor los vemos Jugar mejor de lo que lo hicieron Como pueden ver Hasta el audio es en latino Por dios No mames Bueno muy bien Vamos a empezar Yo soy los rojitos Como pueden ver Y bueno Como siempre lo voy a ver Medio enlaje al juego Recibe apoyo desde la izquierda Toma Ya Tu me dueres Ay que mamada Me hicieron Me adelantaba Me adelantó Me adelantó Hola Soy negro Nigga Lo pasan a la pilota Eso Oye No se pasó Se pasó ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uy 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 Corre Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve, oye. Ya, tú mismo eres. ¡Toma! Joder. Miguel. A ver. Que se llegue, que llegue con cabecita, con llevo un besito. ¡Choco, a ver! ¡Oye! ¡Ugh! Otra vez a Corne. Estuvo chévere, esa estuvo chévere. Otra vez. ¡Ay, no! No llegó. ¡Colpeja, niño, colpeza! ¡Toma! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo rodeó al arquero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es como fuerte que me iban a ver el Tigre! ¡Pum! ¡No, no! ¡Y aguantar este resultado! ¡Ojalá que lo consigan! ¡No, cero! ¡Ya vamos! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. ¡No! ¡Ah! Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. ¡Toma! ¡Toma mío, que le mueve! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Que fue! ¡Pero se lo vio, dame! ¡No, dame! ¡Ya, ja, ja! ¡A ver! ¡2-0 ya! ¡No está fácil! ¡No están atacando eso! ¡Son los 3! ¡Ya, mira! ¡Tú mismo eres negro! ¡Vamos, negro! ¡Eso! ¡Ya, tú mismo eres negro! ¡Gol, negro! ¡Gol! ¡Dame brazo! ¡Oh! ¡Qué negro se... se emociona el negro! ¡Se emociona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cae otro gol y este! Debería ser eso, creo, posición adelantada, pero... no sé, no la cobran, así que... está bien. ¡Madre mía! ¡Choco mal! ¡Muere! ¡Seco! Le trae un tiro libre. ¡Ah! Tiro libre de ellos. Parece que no le va a cobrar de nadie. La vuelve la pelota... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Posición adelantada. ¡Jajaja! ¡Qué 3 adelantados! ¡Qué abusivo! ¡Qué equipo pavusivo con 3 adelantados! ¡Pierden la pelota! ¡Quítenle, quítenle, 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 quítenle! ¡Ya le picaron! ¡La colocación es todo! ¡Gran, anticipo y se queda con la pelota! ¡Corre negro! ¡Gol! ¡Oh! ¡Pss! ¡Gol! 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 ¡Gol, madre mía! ¡Gol! ¡Gol! De que de verdad, de que ese negro se azó, dijo... ¡Nos niños! ¡Muere, bitch! ¡Ay, que se lo tumbó en mi negro! ¡Ja! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Se se agarra mi negro y... ¡Ese tumba, eh! ¡Tú me mueres! ¡Ah! ¡Otra vez posición de lenta! ¡Por un poquito ha sido! ¡Ay! ¡Por un paso ha sido! ¡Fateo! ¡La verga, tú! ¡Vamos! ¡Sue negro! ¡Y mueres! ¡Sue negro! ¡No sé por qué esto está... ¡Ah! ¡Está cruzado otra vez esto! ¡Allá! ¡Hacia abajo tengo que hacer! ¡Toma! ¡Ugh! ¡Ugh! que la tapó! ¡Ya le dijo qué quiere hacer! ¡Se prepara para el tiro de esquina! Vamos a... a patearle un poquito más... ¡Yyyy! ¡ medita esta la pelota! ¡Que nadie llegó! Está mal... ¡Ya tú mismo eres último verba! ¡Oye! ¡Aca ahí en cerquita! esta y la verdad no pero al final la saca es un peligro no se hace en que camiseta juega con la del equipo o para el contrario el árbitro que finalice esta transitoria masacre 4-0 3-0 4-0 Ha sido un partido poco equilibrado Parecía que solo uno estaba en la cancha Sí, se ve muy difícil La diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno Son mucho mejores Muy bien, continuamos con la segunda parte El segundo tiempo De este partidazo que voy 4-0 Qué abusivo que es ¡Ah, muere! ¡Pum! ¡Toma! ¡Chica! Le choqué en el pie, ni siquiera cagó No está yendo este Nero, que quítale Caracho, no le selecciona Pero selecciona cuál jugador Que quiero Quítale ¡Ay! Se cree en el Barcelona ¡El Nero! ¡Oh, la larga ya! ¡Valiste verga! ¡Push! 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 ¡No! ¡No! ¡Push! ¡Con el tubo! ¡Push! ¡Enorme gigante! ¡Con todo! ¡Push! 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 Le pasó al otro Otro gol y este Parpide totalmente desequilibrado ¡Qué abusivo! ¡Oh, la verga! Ya se le quitó No tengo como quitar eso de ahí De los botones que me salen De ofensas Pero bueno, por si acaso sale creo ¡Negro! 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 ¡Madre! Ya bueno, ya la votó El centro ahí ¡Ay! ¡No! 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 ¡Negro! ¡Negro! ¡Pierde la pelota con el rival! ¡Gracias, gracias! ¡No! ¡Que no hacen nada en estos neves! ¡Está muy fácil! ¡Caraje! ¡Te veo otra vez! ¡No mames! ¡Proposición adelante! ¡Oye! ¡Ah madre! ¡Ya arranca el choque por la pelota! Ejeje 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 Acá Tame Mira, mira, mira Como robar a un niño Ay aquí Toma, fuck up Tame que salir el arquero No me salió Muere No Pero quítale, pues, y se queda viéndolo Ahí Caracho, se le pasa por enfrente la pelota No Quítale Debería tener a los de Barcelona Caracho Lo voy a hacer hasta tenerlos ¿Qué le gustó? ¿Le gustó? Ah, se va Marro Arrancó así Continuó de esa forma y va a terminar Ah, lo voy a hacer Oye ¿Está pasando? No 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 Es una buena oportunidad en el tiro libre El árbitro... Oh, no ¿Cómo va a ser? ¿Tiro libre o penal? Mueve piezas el técnico a ver si le da el resultado Lo, lo sacaron Uy, de verdad Qué suerte Oh, 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 qué chueco Vamos ¿Dónde está? Eso Tete Ya, no es que adelantá Oh, bitch No La cara le cayó, creo Ay No, quítale, 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 quítale Vamos, quítale ¡Madre! Ha llegado bien Ha llegado bien para cortar esa pelota Bien, mira, tú mismo eres negro Ahora, a los meses, a los meses Negro, ¿qué haces? ¡Yops! ¡Gol! ¡La mierda! ¡Nero! ¡Contra la valla! ¡Contra tú! ¡Gol! ¡Se bloqueó el negro! ¡Se bloqueó! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames! El negro es un maldito No se cuento que ese gol fue chévere Seguramente Hay unos que quieren irse a casa a llorar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, te brindó! El árbitro de sesión se acabó ¡Miercoles! Pasamos, creo, ahora Va a ser una semana tranquila de trabajo para este equipo Son tres triunfos de manera consecutiva El ánimo es el mayor premiado de esto Eso está claro porque a medida que va pasando el tiempo Los conocimientos son mayores La táctica está funcionando Y lo importante es que están marcando goles Zapi Ojalá hayan podido disfrutar de este enorme partido Mario Kempes y Fernando Palomo Inectose Diciendo gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! Yo también hubiera estado de comentarista Pero solo estuve ahí nomás hablando ¡Bien! Bueno, hasta todavía con Scarch y toda la cosa ¡Qué chévere! Es que supuestamente tenía que llegar a los 12 puntos Ya pasé los 12 puntos ¿Ves? Ganaste el título de división 10 y ascendiste en división 9 ¡Ahí está! ¡Chévere! ¡Muy bien! Los ingresos que me dan Es la experiencia que va subiendo el nivel como siempre ¿Qué más? ¡Ya está! Es un nivel 7 de la miércoles ¡Mas 100 moneditas! ¡Ya está! ¡Gané la copa de la miércoles! ¡Qué chévere! ¡Muy bien! Vamos a las estadísticas del hook ¡Muy bien! Bueno ¿Qué dice? Antes de irnos a la división actual, división 9 ¿Dificultad? ¿1? ¿Nada más? ¿Era 1? ¿Pero ya hice esto o me equivoco? A la miércoles Empieza así pues ¿No? ¡Ah mira! ¡Va aumentando la dificultad! ¡Ah su madre! Bueno ¡Muy bien! Espero que les haya gustado este Este Gameplay de FIFA World Como pueden Ya saben Este juego es gratis Está muy chévere Bueno Por el momento Yo lo tenía en la mínima calidad Que eran 1700 O sea Es un poquito antes del 720 Y... Corre bien más o menos en mi máquina Pero bueno Cuando tenga mi mejor máquina Voy a estar subiendo más gameplays También poniéndoles al máximo Y ya pues ya veremos Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video amigos Chao chao No 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 No